Se marcha por la vereda y los entienden verlo María Dolores Pradera bajó por el fiel momento Esa voz que al aire lema en homenaje a la vida Con la flor de la canela que es un botón de manila Con jazmines en el pelo y lirios en la garganta Hay dos abajo en el cielo entre nubes mientras canta Esa voz que al aire lema en homenaje a la vida Con la flor de la canela que es un botón de manila Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella Se estremecen los luceros y se encienden las estrellas Por la veredita alegre Con la luz de luna y de sol Se marcha para siempre La dama de la canción De cancheras y boleros De frados y de habaneras Pasen grande al cielo entero Magia de olores pradera